Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y estaré con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los participantes a esta capacitación. Muy buenas noches, Sonia. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporen los demás compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches, vamos a esperar un momento en lo que se incorporen los demás compañeros. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a un momento en lo que se incorpore un momento en lo que se incorporen los demás compañeros. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Tengan todas y todos bienvenidos nuevamente. ¿Verdad? Espero hayan tenido un excelente día. ¿Verdad? Esperando que pues igual se encuentren muy bien. Es lo más importante, ¿Verdad? Así es que me confirman si ven mi pantalla, por favor. Hola, hola. Sí, Lick, se ve. Ok, gracias, Sonia. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy con un pequeño pensamiento. Vamos a ver. Me gustaría la participación de uno de ustedes para que me lea el pensamiento, ¿Verdad? Tenemos por acá. Y lo vamos a tratar de resumir en unos cuantos minutos. A ver, veamos. ¿Quién me lee el pensamiento? Es de Robert Louis Stevenson. A ver. Algún, ¿Cómo se llama? Candidato que nos quiera ayudar. ¿Verdad? Yoli. Ok, gracias, Sonia. Díganos. Dice, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Muy bien, gracias, Sonia. Pues hoy he venido un poco, este, psicológico, ¿Verdad? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, este pensamiento, me gustaría saber qué piensan ustedes de él, qué entienden de él, ¿Verdad? Algo que le pudiéramos sacar una buena enseñanza para nosotros, ¿Verdad? ¿Qué podemos hablar o qué piensan ustedes de lo que dice este señor Robert Louis? A ver. ¿Cuálquiera ahí que quiera participar? Fíjense bien lo que dice. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. ¿Qué les, qué les, qué creen lo que quiere decir este señor para nuestras vidas? Veamos. En lo que se incorporan los demás compañeros, solo vemos siete. Lilian, está por ahí. Naomi. Andrés. ¿Qué piensan? Diga, Sonia. Pues entiendo de que a veces, tal vez los logros no los cosechemos de la manera que nosotros que quisiéramos, ¿Verdad? Pero con solo el simple hecho de haber puesto ese granito, pues ya es un principio. Bueno, así lo entiendo yo. Muy bien, correcto. O sea que lo, aquí lo más importante y a veces nos ofuscamos por obtener resultados mediáticos que son pasajeros, ¿Verdad? Y no pensamos en los que pueden ser en los no perecederos, ¿Verdad? Por acá veamos Andrés, Luis, Jonathan, Naomi, alguien más que nos quiera compartir qué entiende de este bonito pensamiento de Robert Louis Stevenson. Por aquí. Hola, hola. Sí, levante la mano. Díganos. Este, yo pienso de que, bueno, yo lo veo de esta manera. Es que a veces todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Así tal cual, pues, por decirle algo, nuestros estudios, ¿Verdad? Nosotros realmente, bueno, mi pensar es, yo estudio para tener un futuro mejor, un mejor trabajo, poder separarme yo misma. Darme cuenta que yo soy capaz de algo. Entonces, lo bonito es cuando uno está en su trabajo y se recuerda de algo de hace tiempos, que es cuando estaba aprendiendo. Viene siendo como lo mismo en que cuando uno toma una decisión o hace una acción, todo trae como una consecuencia. No tanto debemos de lamentarnos, alegrarnos tanto por las consecuencias o por las cosechas o por el bienestar que tenemos actualmente. Pensar del origen, ¿Verdad? De dónde venimos o qué tanto nos ha costado para estar en ese momento. Muy bien, correcto. Gracias, dime. Y es que yo le voy a hacer una pregunta que también viene de este pensamiento. ¿Qué pasaría? Yo sé que le voy a, va a ser una pregunta muy escandalosa la que le voy a hacer, pero a todo lo que hemos vivido, algunos a la corta edad que tienen, otros a la edad que tenemos, ¿Verdad? Bueno, el tiempo que hemos recorrido de vida, pero qué tal si en este momento sucediese algo y nos dijeran, señores, el mundo termina hoy. ¿Qué pensarían ustedes de todos los logros alcanzados, de todo lo que ustedes estudiaron, de todo lo que ustedes, por lo que ustedes se prepararon? ¿Qué pensarían ustedes en ese momento? ¿Le echarían la culpa al Supremo porque nos está quitando el recorrido de la vida? ¿O qué pensarían? Porque pasan muchas cosas por nuestra mente, ¿Sí? Y lo digo y se los dejo ahí para que lo piensen. Entonces, de eso se trata. No juzguemos el día a día por la cosecha que hemos obtenido. Veámoslo por un futuro próximo, un futuro cercano, ¿Sí? Y como les digo, la pregunta que les acabo de hacer o la insinuación que les acabo de hacer, ¿Qué tal si el día de hoy es el último día de nuestras vidas para todo el planeta, para todo el mundo? Entonces, todo lo que hicimos, podría decirse que fue una pérdida de tiempo. No, ¿Verdad? No podemos decir eso. Entonces, los dejo con esa, con esa, con ese pensamiento y bueno, espero que escudriñen bien, ¿Verdad? Para que ustedes puedan gestar en ustedes, se puedan gestar en ustedes, perdón, propósitos a corto plazo alcanzables y propósitos, y que esos propósitos generen una cadena de un propósito más a corto, a largo o mediano plazo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para crecer? ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy y el tema es restricciones de informes de Solver. ¿Ok? El día de ayer estuvimos viendo lo que eran los, el uso de Solver, ¿Sí? Pero obviamente no trabajamos la parte de los informes y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La temática de hoy, sí, ¿Verdad? Es tema, objetivo, igual, desarrollo, práctica, sesión de preguntas y cierre. Bien. Seguimos. Y este es el tema número 11, ¿Verdad? Ya estamos a cinco clases de finalizar el curso, ¿Verdad? Y estamos en la sección tres todavía, la semana tres. Todavía el día de mañana nos vamos a volver a ver, ¿Verdad? Para finalizar lo que es la semana tres. ¿Ok? Muy bien. Veamos el objetivo y es que el objetivo es lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración de informes. Fíjense bien de que ahora el objetivo está orientado, ¿Verdad? En que nosotros podamos crear o utilizar, mejor dicho, restricciones, ¿Sí? Para poder crear verdaderos escenarios y analizarlos. Que eso es lo más importante, lo que se está buscando. Y obviamente, con esto, generar un informe de la solución, ¿Sí? El informe de la solución lo va a dar el mismo, el mismo Excel, ¿Ok? Veamos. Comencemos hablando que, por ejemplo, para las restricciones de Solver, en el cuadro sujeto a las restricciones, debemos de realizar lo siguiente para especificar todas las restricciones que se desean aplicar. ¿Sí? Veamos. Restricciones de Solver. En el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, debemos de hacer clic en el botón agregar. ¿Se recuerdan el día de ayer cuando estábamos hablando del negocio de las pizzas? ¿Verdad? Estábamos hablando de una, de un escenario en donde teníamos algunas restricciones. ¿Quiénes lograron realizar el ejercicio? Veamos. ¿Sí? Veamos, hay ocho personas conectadas. ¿Quiénes lo lograron, lograron hacer o lo lograron terminar? ¿Nadie? Bueno, me preocupa eso, señores, porque estos ejercicios, de estos ejercicios vienen algunas preguntas en el examen final. ¿Sí? Y más que todo, si ustedes se fijan, o si ustedes se van a fijar, mejor dicho, como ya hicieron el examen de medio curso, las preguntas preponderantes del examen de fin de curso, es casi siempre de la segunda, de la tercera y cuarta semana. ¿Sí? ¿Sí? No les van a salir preguntas de los primeros, de las primeras dos semanas, o puede que les salga una o dos máximo, pero de ahí todas son preguntas de la tercera y cuarta semana. Sí, entonces, esto que estamos viendo, es importante que ustedes ya lo estén manejando. Muy bien, entonces, dijimos de que en el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, nosotros vamos a ver un botón que se llama agregar. En este cuadro de referencia de la celda, vamos a escribir la celda o el nombre del rango de celdas para los que se desea restringir el valor. ¿Sí? Ahí vamos a hacer uso de, fíjense bien, del menor o igual, del igual, del mayor o igual, de si es entero, de si es binario, este último si no me recuerdo, creo que es diferente, no me recuerdo ahorita. ¿Sí? Entonces, ahí establecemos nosotros lo que deseamos entre las celdas, a las cuales se hace la referencia y la restricción. ¿Sí? Ah, por aquí creo que dice, miren, aquí está. Dice, si hace clic en Int, dice que aparece, aparece Integer en el cuadro de restricción. Integer en español es entero, ¿sí? Esto, ¿sí? Si hace clic en Bin, es de Binary, es decir, binario, ceros y unos. Y si hace Diff, aparece Whole Different. Ah, pues sí, tenía que ver con todos diferentes. ¿Sí? Entonces, sí, no, no me había, no me había perdido tanto. Entonces, si selecciona Int, el valor que tiene que ver ahí es entero, tiene que ser entero. Vean que las restricciones no solamente las podemos poner una sola vez, para una sola celda. Podemos poner varias restricciones, ¿sí? Dice, entonces, si se hace con Bin, es número binario. Y si se hace Diff, es Whole Different. O sea, todos diferentes. Ahora bien, dice, si elige menor o igual, igual o mayor o igual, para la relación en el cuadro de restricción, deberá escribir un número o una referencia de celda, o un nombre o una fórmula, ¿sí? Que fue lo que hicimos el día de ayer, que ya lo vamos a repasar. Para aquellos que no lo han hecho, porque sí, es tarea, ¿verdad? Que hay que entregar, ¿sí? Dice, siga uno de los procedimientos siguientes. Para aceptar una restricción y agregar otra, haga clic en agregar. Es lo que mencionamos ayer. O sea, yo estoy en la área de restricciones y, este, si le doy clic en el botón aceptar a una restricción, me regresa a la ventana de, eh, de Solver. Pero si yo quiero seguir agregando restricciones, solamente le doy clic en el botón agregar. Ahora dice, para aceptar la restricción y volver al cuadro de diálogo, eh, de parámetros de Solver, hay que hacer clic en aceptar, que es lo que les estaba mencionando. Si tenemos más de una restricción, le vamos a dar agregar. Y si solamente es una restricción, solamente le damos aceptar y listo. Una nota muy importante y dice, puede aplicar las relaciones int, bin y div solamente en restricciones en celdas de variables de decisión. ¿Sí? Variables de decisión. Óigalo bien lo que dice. ¿Qué será variable de decisión? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes que es una variable de decisión acá en Excel? Entiendo yo que son como, siempre como parámetros que pueden cambiar según la evaluación o circunstancia de los valores. Correcto, ¿Verdad? Eso es lo que, eh, lo que, lo que queremos llegar. Variables de decisión en Excel. Realmente es un, una celda, podríamos decirlo así, en donde nosotros, eh, convergemos a una, a una resolución, a un escenario. Por ejemplo, en el de las pizzas, el día de ayer, ¿Sí? ¿Cuál era la restricción máxima que teníamos? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda de la restricción máxima que teníamos ayer? ¿El total de? Pisas. Correcto. Ese era nuestra variable de decisión. Ahí no le podíamos decir a Excel, mire, puede ser más de 150. No, porque no me va a alcanzar el material. Entonces, por ende, teníamos que tener un, una, un número o una variable tope, ¿Sí? Que nos permitiera, que le permitiera a Excel poder analizar los resultados y determinar cuántas pizzas de cada especialidad eran necesarias para que se cumpliese con las restricciones que se tenían. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Acá está lo que les mencionaba. Miren, tenemos la ventana de agregar restricciones. ¿Sí? En esta, fíjense bien, bien podemos poner, o debería de ser, mejor dicho, una celda, ¿Sí? Una celda. Luego de la, de haber seleccionado eso, debemos seleccionar el operador, ¿Sí? Y por último, no menos interesante, la restricción que vamos a aplicar, ¿Sí? O sea, la referencia de celda con el operador y en conjunto con la restricción, me generan algo que se conoce como restricción. O sea, esa es una condición, vaya. ¿Se recuerdan ustedes de la función sí? Ajá. ¿Quiénes se recuerdan de la función sí? Veamos. La función sí decía que si el tal parámetro era mayor o menor o igual que tal otro valor que nosotros le damos, daba un resultado como verdadero y si no, daba un resultado como, como falso. Pues aquí es algo similar, solamente que es un escenario distinto en el sentido de la devolución del resultado. Aquí le estamos dando, le estamos diciendo, oiga, le voy a dar la referencia de la celda, ¿Sí? A la cual vamos a hacer hincapié si es menor o igual como lo que dice acá. Y la restricción en este caso sería con el valor tope que se va a tocar. Por ejemplo, digamos, imagínense que yo diga, la restricción de la celda va a ser la celda que es A1, por ejemplo. ¿Sí? Y en A1 tenemos el, tenemos por ejemplo, no, está vacío ahorita, ¿Sí? A1, ¿Sí? A1, ¿Sí? Tenemos esa referencia del lugar. Y luego aquí le decimos, lo que esté ahí debe ser menor o igual. Y en la celda, por ejemplo, B9, tengo por ejemplo, 100. ¿Sí? Entonces, y si aquí le pongo B9, ¿Cuál es la condición que se está creando? Veamos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? A1 está aquí. Menor o igual a B9, que es este valor, que es 100. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que el valor de la celda A1 tiene que ser menor o igual a 100. Correcto. Gracias. Excelente. O sea, lo que estoy diciendo es que el valor que va a estar ahí en A1 debe de estar representado o al representarse la respuesta, perdón, al presentarse la respuesta, este valor no debe de ser mayor de 100. ¿Sí? Puede ser 0 o puede ser 100 o puede estar entre esos valores. Pero no puede ser ni 101. ¿Verdad? Porque ya no se cumple con la restricción. ¿Se comprende esto? Hoy lo estamos viendo más detenidamente que ayer. Ayer no fuimos de un solo al, al ejercicio, pero era, 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 era así como lo teníamos que manejar. ¿Sí? ¿Preguntas acá? Habemos, hay nueve participantes conectados. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Sí, todo está claro. Ok, sigamos entonces. Gracias, Sonia. Muy bien, ahora bien, ya vimos la parte de la creación del escenario y la resolución del problema. Entonces, para crear los informes, fíjense bien, que para crear un informe basado en la solución, después de que Solver encontró, obviamente, la solución, debemos seleccionar un tipo de informe en el cuadro de informes y hacer clic en el botón aceptar. Este informe se crea en una hoja nueva de cálculo. O sea, es independiente a la hoja de donde se hizo el, o se ocupó el método Solver. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no está disponible. O sea, que no nos va a permitir crear la solución mediante un informe. Pero el informe no es un informe así como los que ustedes conocen, sino que es un informe detallado del proceso interno que hizo Solver para resolver el problema. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos entender muchas, pero muchas cosas que se solventan a través de la lógica de este método. Dice, para guardar los valores de las celdas de variables de decisión como un escenario que puede mostrarse más tarde, haga clic en guardar escenario. Yo lo hice ayer en el archivo anterior, guardé un escenario, ¿verdad? Con un nombre, no me recuerdo el nombre que le puse, pero lo podemos buscar. ¿Verdad? En el cuadro de diálogo resultados de Solver. O sea, que podemos guardar esa estimación del escenario aparte. ¿Verdad? Y luego se escribe un nombre para el escenario en el cuadro de nombres del escenario. ¿Sí? Este es el cuadro que les mencionaba, miren. ¿Sí? Solver encontró, dice, una solución. En este momento ya Solver ya rellenó en nuestro, en nuestro escenario los elementos que hacían falta. Luego dice, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. O sea que, en otras palabras, la resolución de nuestro problema para, en este caso, fue, fue óptimo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí se mantiene conservar solución de Solver y estos chequecitos, estos cuadros sin cheque. ¿Pero cuál es la única diferencia que se presenta ahora? Ah, es que ahora en informes, vean, se ha seleccionado un elemento. Y el, el tipo de informe se llama responder. También está el tipo de informe, sensibilidad y límites. O sea que nosotros podemos seleccionar los tres o de los tres, dos o uno. Sí, al final podemos escogerlos todos o ninguno. ¿Sí? Aquí, este, se guarda el informe vía esquema y se le da clic en el botón aceptar. Obviamente, el darle clic en el botón aceptar con estas opciones modificadas. Obviamente Excel nos va a abrir una nueva hoja en donde nos va a presentar. En donde nos va a presentar lo que en este caso sería el informe de la, de los resultados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Vamos a volver a ver el, el ejercicio de ayer porque veo de que no todos han estado practicando, ¿Verdad? Y me parece un poco alarmante porque se supone que ustedes deben de estar realizando los diferentes ejercicios. ¿Verdad? ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, ¿Verdad? 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 De que, pues sí, como no todos han estado haciendo los ejercicios, ¿verdad? Pero es importante que se hagan, ¿sí? ¿Cuál es lo primero que hicimos al desarrollar este ejercicio? Veamos. ¿Andrés se encuentra conectado? Las ventas totales. Ah, muy bien. Gracias, pensé que no estaba Andrés. Las ventas totales, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que tenemos en esa celda? La suma de los subtotales, miren. ¿Ok? La suma de los subtotales, ¿sí? Acá le podemos dar F2 y podemos observar que efectivamente se está sumando el B6, que tiene el subtotal de las pizzas de pepperoni, la B10, que es la B vegetariana, y la B14, que es la de la suprema. ¿Sí? Todos lo tenemos ahí. Muy bien. Además de eso, los subtotales, para obtenerse, también se usó una fórmula. Se multiplicó el precio de la pizza por el, por las pizzas a vender. Tanto para el pepperoni, como para la vegetariana, como para la suprema. Cada una tiene su fórmula, ¿se recuerdan? Muy bien. Entonces, acá, en equivalencias, tenemos el total de pizzas, que en este caso sería una suma también, pero la suma sería de las pizzas a vender. Miren, una, dos, tres. Estas están acá, ¿sí? Y las pizzas tradicionales son las de pepperoni y las vegetarianas, ¿sí? Ellas dos deben de sumar, ¿qué? 90, ¿sí? Ese es el dato que se le dio como parámetro de restricción. Muy bien. Entonces, estos valores en verde que tenemos acá, no los tenía cuando iniciamos el qué? Cuando iniciamos el método Solver, ¿verdad? ¿O sí estaban ya? No, no estaban. Correcto, no estaban. Entonces, a partir de eso, es que nosotros vemos de que Excel nos devolvió un verdadero resultado de análisis, ¿verdad? Basado en qué? En estas restricciones que nosotros leímos. Esta es la ventana de Solver, si ustedes se recuerdan, ¿sí? Acá están las tres celdas que se ocuparon, que son esta, esta de acá, esta y esta, las que están marcadas en verde. Y estas son las que les mencionaba, que son las restricciones, ¿sí? Ojo con eso, porque ahí es algo muy importante. Fíjense bien que en este caso se usó el valor máximo para obtener estas funciones, ¿sí? Esta respuesta, perdón, ¿sí? Obviamente le damos acá resolver, ya la resolvió y ahora podemos ver el informe. Le vamos a dar clic acá, por ejemplo, al informe de responder, ¿sí? Le vamos a dar aceptar y vean que Excel me crea un informe. Veamos lo que dice el informe. Miren, esto, esto, tal vez ahorita ustedes van a decir, pero esto, ¿en qué me podría ayudar a mí? Bueno, veamos lo que nos muestra primero. Microsoft Excel 16, informe de respuestas, hoja de cálculo, dice a través del método Solver.xmsx. Informe creado, dice, me da el día y la fecha completa y la hora, ¿sí? Resultado, dice, Solver encontró una solución, o sea, una solución viable a las restricciones y condiciones que nosotros le dimos. Y nos dice todavía que se cumplen con las restricciones y condiciones óptimas, ¿sí? Motor de Solver, dice, el motor de Solver se ocupó un GRG no lineal. Dice que el tiempo de la solución tardó 0.032 segundos y las iteraciones que se hicieron fueron un subproblema sobre cero. Es decir, fue algo rápido, o sea, lo que nosotros le pusimos a Solver fue como haberse comido, ¿verdad? Un pedacito de maní que más tardó en agarrar otro porque le dio más hambre, ¿sí? Ahora veamos los, las tablas de resultados, dice, opciones de Solver. El tiempo máximo y limitado de iteraciones, ilimitado y precisión dice que tiene un, un valor de 0.00001 en precisión. Se usa una escala automática y en convergencia al 0.0001. Tamaño de población, 100. Bien, valor de inicialización. Todos estos son datos que Excel analizó en base a los, a lo que nosotros le dimos en este caso que fue eso, ¿sí? Luego dice, celda objetivo, vean, las ventas totales. Es lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Las celdas variables. ¿Cuáles son esas celdas variables? Las celdas que van a contener valores que van a cambiar porque están en cero o vacías y se les va a dar un valor para que éstas cumplan con las condiciones. Por último está el, lo de la restricción. Dice que E13 tiene que ser menor o igual a E7 que E150. Luego en las pizzas tradicionales, que E14 sea menor o igual que E8. Pizza para vender, que sea, en este caso dio, estos son los resultados, ya miren. Por acá hay unos puntos de demora, eso dependiendo del procesador o de la máquina en específico y de la cantidad de procesos que se van a realizar. Por último, el estado de cada uno de estos procesos de restricción fueron vinculantes. Se dice así porque en la fórmula que se presenta hay elementos que vinculan a celda. Por eso se llama vinculante el estado, ¿sí? Muy bien, preguntas hasta acá, vean que el estado del formulario es básico y esto nos va a servir a nosotros. O sea, yo bien les pude haber dicho, miren, les voy a dar este formato, revísenlo y ustedes estipulen los verdaderos resultados. Entonces aquí están los resultados. Perdón, aquí, ¿sí? Estamos. Las pizzas a vender de las celdas de B5, B9 y B13. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Esto es con el server que teníamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Preguntas? No hay preguntas, no hay más preguntas. No hay más preguntas. No sé si hay alguna duda con respecto a esta. No. Ok. Preguntas con el solver 2. ¿Alguien pudo analizar más o menos cómo se podía resolver este? ¿Alguien pudo analizar más o menos cómo se podía resolver este? Las unidades. Las unidades. Necesito contar con estas unidades que están acá. ¿Sí? Ok. Aquí ya tenemos una función. Y acá tenemos las operaciones. Y estas son las celdas a las que nosotros aspiramos resolver. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Voy a copiar esto por otro lado porque no se me va a... Sí, ya sé que la celda única es el objetivo. Ahí está. Vale. Para que vean que la celda objetiva solamente puede ser una, señores. ¿Sí? Vaya. Veamos el óptimo este ejercicio. Vamos a ver si lo podemos resolver. Por acá. Sí. Y me ayudan ustedes. Dice que tenemos un... Quieren hacer un pedido óptimo. ¿Ok? Pero tenemos aquí algunas restricciones. Primero. Vean. Primero es que tengo un total de 3,000 para comprar. Es decir, no hay un 3,001, un 3,005. Ah. Perdón. Puedo gastar más de 3,000. No. Tengo 3,000 dólares. Y de eso no puedo pasar. ¿Sí? Otra cosa. El mayorista vende piezas completas. No vende medias piezas. ¿Sí? Entonces no puedo comprar yo 60.5, por ejemplo. No puedo. ¿Sí? Y también tengo otro mínimo de restricción de compra. Para el jamón no puedo comprar. El mínimo de compra es de 25. Pero puedo comprar más. El mínimo de chorizo es 15. Y el mínimo es de quesos es 7. ¿Sí? ¿Se entiende cómo está estructurado este nuevo escenario? ¿Señoras? ¿Damas? ¿Caballeros? Porque niños no tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el escenario? ¿Sí? Yo sí. Ok. Gracias, Nimea. ¿Los demás? Sí, Liga. Ok. Entonces, fíjense bien. Ahí en total de presupuesto tenemos una situación. Que el valor que de ahí no tiene que ser mayor de 3.000. ¿Sí? Y estas son las celdas a las cuales debemos de trabajarle los valores. ¿Sí? Me voy a venir para acá porque si no me va a dar error Excel. Y vengo para acá. Acá ya lo tengo, ya lo tengo avanzado. Se lo voy a explicar primero. ¿Verdad? Sí. Y por eso les decía acá lo siguiente. El establecer el objetivo. ¿Quién es el objetivo? Línea. El total del presupuesto. Correcto. Por eso pusimos aquí de 8. Espero que si usted lo tiene ahí en la mano. Porque eso está en la plataforma. ¿Ok? ¿Sí? Luego tenemos otra situación. Para. Acá ya no le vamos a dejar máximo. ¿Sí? Ya no es un valor máximo el que nosotros queremos. O sea, se recuerdan en el informe anterior, en la tarde, en el escenario anterior, no teníamos restricción de ingreso. ¿Cuáles eran nuestras restricciones? El total de. Fixes. Correcto. Entonces, ¿aquí cuál es nuestra restricción? Los tres mil dólares. Correcto. Pero entonces, en lugar de usar max, nos vamos a venir a valor de y le vamos a establecer como valor de el valor del, el total que yo tengo para comprar. Que en este caso son tres mil dólares. Los tres mil dólares. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien. Cambiando las celdas de las variables. ¿Sí? Las celdas de las variables son las celdas donde yo quiero tener el resultado esperado. Es decir, que Excel me diga cuántos paquetes de jamón, de chorizo y de queso tengo que comprar para no pasarme de tres mil dólares. ¿Se entiende eso? Eso es lo que, lo que, lo que tenemos que hacer nosotros. Se logra comprender lo que se está haciendo acá. Esta es otra forma, miren. ¿Sí? Aquí dice desde C4 hasta C6 porque ya hay dos puntos. ¿Sí? Pero yo bien fácilmente lo pude haber hecho así, miren. Clic acá, punto y coma. Clic acá, punto y coma. Clic acá. Y es lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Pero le vamos a poner acá el dos puntos haciendo énfasis en, en lo que en este caso sería el rango de valores. Porque aquí puede ser celdas dispersas o celdas o rango de celdas que estén juntas, ¿verdad? Muy bien. Veamos acá lo que dice en la primera restricción. Que C4 sea igual a entero, dice. ¿Cómo se hace eso? Lo voy a eliminar, miren. ¿Quién es C4? C4 es jamón. Lo voy a borrar todo mejor. ¿Sí? Veamos, vamos a hacerlo así. Estos tres parámetros ya entendimos cómo se salen, ¿verdad? Este es el, la celda origen, que en este caso es el, 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 la celda objetivo. El valor de eso, no es 3.000, que es lo tope que tengo. Solo 3.000 dólares tengo en la cartera y no puedo gastar más. Puedo gastar menos, pero más no. Pero me han dicho que los tengo que gastar los 3.000 a como dé lugar. Y luego tengo la celda donde van a ir los valores. Ahora vamos acá a agregar, miren. El primer valor dice que C4 debe de ser que. ¿Cómo debe de ser? El mínimo que puedo comprar es 25, ¿verdad? Ah, entonces puedo poner aquí que puede ser mayor o igual. ¿De quién? De este valor, miren. Y le doy agregar. Pero, pero como dijimos que no se pueden comprar medias piezas. El valor que va a ir acá debe de ser, ¿qué? Entero, ¿sí? Por eso dice INT y le damos agregar, miren. Y volvemos a hacer lo mismo para todos los demás. El de chorizo debe de ser menor o igual. No, ¿verdad? Puede ser mayor o igual que 15, ¿sí? Pero también tiene que ser de tipo entero. Y le damos agregar. Vean que la misma celda C5 le he dado dos restricciones. No solamente una. Vamos con la última. Primero, C6 sea mayor o igual que 7, ¿sí? Y le damos agregar. Y que también este valor sea entero. Ahora sí le puedo dar aceptar porque ya puse todas las restricciones. ¿Ven? Me parece uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, dos restricciones para cada celda, ¿sí? Luego dijimos que lo vamos a dejar por el método de resolución porque es el más básico. Luego, si usted ve que al resolverlo no le da una solución, pues puede cambiar el método, el tipo de método utilizado. Pero en este caso, la mayoría de veces se resuelven con GRC, GRG no lineal. ¿Ok? ¿Sí? Aquí dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Esto quiere decir que los valores pueden ser solamente positivos. ¿Sí? Si le quitamos este chequecito, los valores que pueden ir acá sí pueden ser negativos. Pero no necesitamos valores negativos. Vamos a darle clic ahora en a resolver y veamos lo que sucede. Veamos. ¿Cómo dice por ahí? Vean cómo, qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Ya me agregó tres valores. Y dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia, dice. O sea, dentro del margen que nosotros le dimos a nuestra, como restricción. Se cumplen todas las restricciones. O sea, se cumple que no puede ser más de tres mil, que me tengo que gastar los tres mil dólares, sea como sea. No me puede sobrar ni un centavo, ni me puede salir más de tres mil dólares. Luego, el mayorista vende piezas completas. Es decir, que no puedo comprar 29.5, 19.9, etc. Solo piezas enteras. Por eso sí, por eso le pusimos la restricción de que tenía que ser entero. Por eso, en esta restricción de piezas completas, por eso le pusimos entero. ¿Se entiende? No sé si me logran entender esa restricción con respecto al valor. Porque si ustedes se fijan acá, no hay ni uno que diga punto tanto. ¿Sí? ¿Sí? Todos son valores que enteros. ¿Sí? Ahora bien, veamos. ¿Cumple con todas las restricciones? Jamones. Dice que el mínimo tiene que ser 25 y tiene 29. ¿Cumple, verdad? Ah, pues sí, se cumple. El chorizo, el mínimo de compra es de 15 y tiene 16. Entonces también se cumple. Los quesos tienen 7 como mínimo y tiene 10 unidades. Entonces cumple. Y además de eso, el valor de compra o del total del presupuesto cumple con los 3 mil dólares que había, que me habían dicho. Esto es igual como cuando usted le dice, vaya hijo, te doy 5 dólares, anda a comprar esto, esto, esto y esto. Y esto no tiene que sobrar nada. ¿Verdad? Se recuerdan que las mamás así nos hacían, que nos mandaban a la tienda a comprar las cosas y a veces nos sobraba unos 5 centavitos, ya uno compraba un su chicle, una su cosa, pero no tenía que sobrar, ¿verdad? Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? Hasta acá es lo mismo que hicimos con el Solver 1, con el escenario 1 que hicimos ayer. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, Reina, cómo se sacaron los valores, verdad, de 29, 16 y 10 usando el método de Solver? Sí, me confundí un poco, pero sí más o menos bienvenido. Sí, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en la construcción del escenario, ¿sí? La cuestión es que nosotros, ¿verdad? Tengamos, por ejemplo, en el Solver 1 no teníamos un límite de gasto, de ingreso, ¿verdad? Pero en el presupuesto a mí me dicen, mire, yo solo tengo 3 mil dólares. Entonces, obviamente, la restricción en este caso es mucho más, es diferente, perdón, al anterior, ¿sí? Sí, muy bien, gracias ahí a, a, yo a ver, a, pregunté a, a Reina. Vamos a ver, Naomi. Naomi, ¿está por acá? Hola, sí, al momento está comprendido, solo que tiende a confundir, pero, pero, pero sí. Correcto, como vuelvo a repetir, Naomi, aquí la cuestión es el escenario, ¿sí? Si el escenario lo tenemos claro, si tenemos claro el límite o si no hay límite y si tenemos claras las restricciones, entonces cualquier, nosotros podemos resolver cualquier situación usando Solver, ¿sí? Marisela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marisela, díganos. Sí, sí, se comprende, pero, este, considero de que la práctica, pues, porque igual, si se me olvida, ya, ya el momento que abra un documento y digo, y sombreo, ¿qué, qué hice aquí o qué? Entonces, siento que es más la práctica y, y ver otra vez su, su explicación. Por eso guardo su, los links de los videos de YouTube para ver, o sea, después más despacio, sí. Al final, al final les vamos a dar un link donde están todos los videos. O sea, nosotros estamos coleccionando los videos para ustedes, ¿verdad? Les damos el link directo para cada sesión, pero también al final les vamos a dar un link donde están todos los videos de todas las clases, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a ellas y, este, puedan estar constantemente checando. Esos videos van a quedar ahí, ¿verdad? Así que no se vayan a, no se preocupen de que se van a eliminar o algo por el estilo, ¿verdad? Porque es una cuestión que queda. Celina Durán, ¿alguna duda, Celina? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? No, y bueno, o sea, sí, mientras usted lo ha explicado, ¿verdad? Básicamente, pues, sí, lo comprendo, ¿verdad? Pero ya tendría que ejecutarlo, la verdad no estoy en mi máquina. Ajá, ok. Para, para, pues, llevarlo a la práctica. Ok, sí, igual, los escenarios son los que vamos a tener que cambiar, ¿verdad? Para eso. Muy bien, este, ahora, ya que ya más o menos tenemos una idea de lo que es el uso de Solver, vamos a ver lo de los informes, ¿verdad? Le voy a dar clic acá donde dice responder y le voy a dar clic en aceptar, ¿sí? Y automáticamente Excel me crea el informe. ¿Qué es lo que estábamos viendo en el ejercicio anterior? Nos muestra la celda del presupuesto total. En este caso no hay un valor original, sino que un valor final. ¿Por qué? Porque el valor original no existe, o sea, no se lo dimos nosotros. Él lo calcula a través de la fórmula. Ahora, luego las unidades, las celdas variables, que en este caso el valor original también fueron cero y los valores al final cambiaron a estos valores que tenemos acá de tipo entero obligatorios. Por último, tenemos las diferentes restricciones, ¿verdad? Aquí tenemos primero el total del presupuesto que debía de ser igual a cero y es vinculante. Es decir, que está vinculado a que debe de ser 3000. ¿Por qué? Porque eso es lo que estipulamos nosotros en el valor. Luego, las unidades, jamón, chorizo y queso, que debían de ser mayores o iguales a los valores que mencionamos en el Solver 2, mayores de 25, de 15 y de 7. Y por último, que esos valores también, el Solver, el jamón, el total de unidades a comprar de jamón, chorizo y queso tenían que ser obligatoriamente enteros. Y aquí está el resultado de nuestra, de nuestro informe, ¿verdad? Ok. Muy bien. Este, le voy a, le voy a dejar ese que ustedes tienen ahí. Sí. Y este, quiero que intenten hacer este, este otro, miren. Lo vamos a, le vamos a generar un escenario diferente, ¿sí? Vamos a ver. Pero usando esta misma técnica que vimos hoy, ¿sí? Vamos a ver, zapato, dama. Eh, voy a, yo voy a poner medidas ahí. No, tallas de zapato para, para dama, ¿cuáles serían? Bien, denme unos dos, por ejemplo. Cinco y ocho. Cinco y ocho, vaya, muy bien. Y de caballero serían cuarenta y uno, cuarenta y dos. Creo que van a quedar algo grandes, ¿verdad? Los valores de las piezas, eh, el de dama vale dieciocho, el de dama ocho va a valer veintitrés, veinticuatro, perdón. El de caballero va a valer treinta y ocho y el de, el otro va a valer cuarenta y dos. Cuarenta y dos dólares, ¿verdad? No se le vaya a olvidar ahí. Muy bien, personalizada, este mismo valor aquí. Vale, muy bien. Le voy a dar un límite de compra. Sí, un límite de compra. Que va a ser de cuatro mil quinientos, cuatro mil quinientos dólares. Sí, esta restricción dos la vamos a obviar porque no podemos comprar la mitad del zapato, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver acá. Que le vamos a agregar acá otro valor. Dama ocho. Sí, este, el mínimo de compra debe de ser de veinte. Dama cinco debe de ser por lo menos de veinticuatro mínimo. Cap cuarenta y uno debe ser, por ejemplo, de veintiocho y el cap cuarenta y dos debe ser de dieciocho. Sí, entonces copien esto, ¿verdad? Tómenle captura, por favor. Esa sería la tarea, ¿verdad? Y las sumas obviamente serían las mismas, ¿verdad? Aquí la fórmula obviamente sería hasta acá, ¿ok? Uy, alguien me asustó con el vibrador del teléfono. Apáganle los, los micrófonos, por favor. Ok. Entonces este es el escenario, vean. El escenario es un pedido óptimo. Entonces quiero yo que ustedes me calculen, ¿verdad? Las unidades bajo estas restricciones. Tenemos un total de, de gasto de cuatro mil quinientos, ¿verdad? Y este, debemos gastar esos cuatro mil quinientos. Vamos a ver. Primero tienen que averiguar si hay una respuesta ideal o óptima. Si la hay, qué bueno. Y si no la hay, pues también ahí en el informe lo van a poder ver. ¿Estamos? ¿Preguntas? Les voy a tomar captura y se los comparto en el WhatsApp. Permítanme un momento. Sí. Por favor, este, realicemos los ejercicios, ¿verdad? De la plataforma, ¿verdad? Recuérdense, son, ya son los últimos días, ¿verdad? Y recordemos que ya prácticamente esta semana y la otra son los que devengarán ustedes para su examen de fin de curso. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todavía tengo un minutito por ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, entonces les comparto también el enlace de la asistencia. Por favor. Por favor. Permítanme. Sí. Por favor, este, firmen la verdad. Es de suma importancia. Yo llevo un control interno y, y, y obviamente es, es para mí es de suma importancia que ustedes lo realicen, ¿verdad? Así es que se los dejo ahí en el grupo de WhatsApp. Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana o a la misma hora, ¿verdad? Porque tenemos que complementar la semana tres hasta el día de mañana. Ok. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Así que les dejo la tarea por ahí. Que pasen feliz noche. Bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana. Éxitos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.